Vamos, sube, aprovecha, como no, si, vamos Cochero, pare, pare Cochero 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 Pero pare de Cochero, que me muero Cochero, pare, pare Cochero Mira, si tú no quieres parar, yo me voy en un rupero Cochero, pare, pare Cochero Ay, pero pare, Cochero, pero pare, que me muero Cochero, pare, pare Cochero Si tú no quieres parar, yo me quedo en el invernadero ¡Vaya mambo! ¡Vaya mambo! Que rico Pegadito, pegadito Se baila sabroso 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 ¿Cómo no? Debe tu suerte no queda un centavo Te lo has comido entre pizza y helado Y me han parado las mariquitas Los chicharrones y las cinco cajitas No tiene nombre a tu desayuno Tomas agua de azúcar con siloca en tu Aquel puerquito que perdió Jesús Estoy seguro, gordo, que te lo comiste tú Te lo llevaste Te lo robaste Te lo comiste Abusador Asesina ¡Vaya la gente de Chile Y la gente de Colombia Oye, gordo Come on Come on Come on Si Vos te alientas Pasado de peso Pacheteca Si tú no puedes correr Ni montar bicicleta Frente en la televisión A las siete con Rebeca Vos te alientas Pasado de peso Pacheteca Mira que todas las chicas del barrio Te dan el bate Porque no puedes bailar En la discoteca Vos te alientas Pasado de peso Pacheteca Pero vos te adientas, estás pasado de peso, croqueta Vos te adientas, estás pasado de peso, manteca Yo no sé qué pasa si un día se caen atrás, gordito como una escopeta Te adientas, estás pasado de peso, manteca Sushibirikucha, que es lo que tiene este gordo mamita Sushibirikucha, mira que se parte la vida caminando Sushibirikucha, de aquí para allá y de allá para acá y no pasa nada Sushibirikucha, que es lo que tiene, que es lo que tiene, que es lo que tiene Vamos, Sushibirikucha, vamos, vamos Sushibirikucha, están off, están off, están off, están off Sushibirikucha, que es lo que tiene este gordo pa' gozar, vamos a ver Sushibirikucha, abrimale, abrimale, cama Sushibirikucha, ajá, sí, cámara, ey Sushibirikucha, como dice, que es lo que tiene, ey Sushibirikucha, eso Sushibirikucha, que es lo que tiene, 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 que es lo que ¡Gracias!